¡Hola, bodegueros y bodegueras! Bienvenidos al Tincho de Bodega del Asador. Soy Marcelo Barticciotto y hoy vamos a preparar un asado de tira con salsa brava. Así que, ¡vamos a la receta! Vamos a usar este carbón de quebracho, el gaucho. Bueno, ya está listo el carbón. Hacerlo bajito. Vamos a salar la carne con esta sal de vino de la receta de Violeta, sal gruesa. A mí me gusta bien salada, no en exceso, pero bien salada. Yo la salgo de adelante y un poquito por los costados. Vamos a la parrilla. El fuego está como que para que la palma de la mano aguante más o menos unos 7 segundos. Con la parrilla bajita, con bastante brasa para que se haga bien del lado del hueso. Unos 40 minutos del lado del hueso, ahí lo vamos tocando arriba. Cuando pase el calor para arriba, uno ahí lo va dando vueltas, se pone de un lado y del otro. Bueno, ya pasaron 45 minutos del lado del hueso y ahora lo vamos a dar vuelta por un lado. Para que nos quede tres cuartos del asado de tirán, hay que estar muy pendiente para que no pasen los cinco minutos de cada lado. Ya pasaron cinco minutos y ahora le damos la vuelta otra vez, del otro lado. Cinco minutos más y lo ponemos un poquito de la parte de arriba y estamos listos para comer. Vamos a tomarle la temperatura interna, le ponemos el termómetro. Está listo para comer, así que lo vamos a sacar. Bueno, ahora lo vamos a dejar reposar unos 7, unos 10 minutitos y vamos a hacer la salsa brava para ponerle encima. Lleva un poco de ajo. Le ponemos un poquito de aceite de oliva para que no se queme la mantequilla. Y vamos a ponerle un poquito de este wrap de la receta de violeta, que es una mezcla de condimentos. Bueno, y me pongo estos guantes Weber de temperatura para no quemarme, porque va al fuego directo. Está listo el plato, ojalá ya haya gustado la receta. Lo ideal para acompañar estas carnes es un Malbec de Lenko. Sigan las redes sociales de La Bodega del Asador. Muchas gracias por todo, un abrazo grande. ¡Gracias por ver el video!